En las próximas dos presentaciones hablaremos sobre el tratamiento de la diabetes. En la primera de ellas hablaremos sobre el tratamiento general y sobre el tratamiento de la diabetes tipo 1 y en la segunda sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2. Como veremos hay ciertas peculiaridades. Dentro de los objetivos del tratamiento de la diabetes de forma general lo que pretendemos es por un lado normalizar las cifras de glucemia, además lo que queremos es prevenir con esa normalización de las cifras el desarrollo de complicaciones tanto agudas como crónicas y con ello mejorar la calidad de vida del paciente prolongando también la supervivencia. Además no debemos olvidar que en la infancia es fundamental un tratamiento adecuado de la diabetes dado que la insulina y la glucosa son necesarias para garantizar el crecimiento y el desarrollo de los niños. En cuanto a los objetivos del control metabólico en adultos de forma general, es decir que la cifra de hemoglobina glicosilada que debemos conseguir debe ser inferior a 7, la glucemia perprandial el objetivo es que esté entre 80 y 130 mg de cilitro y la glucemia posprandial por debajo de 180 mg de cilitro. Sin embargo, esta cifra de hemoglobina glicosilada, estas cifras de glucemia no son o digamos no sirven para todos los pacientes. Cada persona en función de sus características va a necesitar un tratamiento más o menos estricto. De hecho en algunos casos se considera como adecuada una cifra de hemoglobina glicosilada en torno a 7,5-8 e incluso ligeramente superior. Como norma general debemos conseguir una cifra de hemoglobina glicosilada cuanto más bajo mejor pero sin hipoglucemias ya que como hemos visto en la presentación anterior las hipoglucemias también tienen su riesgo. Para decidir un control más o menos estricto hay diferentes factores. Por un lado el riesgo que tenga esa persona si presenta una hipoglucemia el riesgo de tener complicaciones. Imaginaos una persona mayor tiene una hipoglucemia, se marea, se cae y se fractura la cadera. Eso va a suponer mucho más problema que tener una cifra de glicosilada un poquito más alto. Por tanto en esos casos tendríamos un control menos estricto. También depende de la duración de la enfermedad. No es lo mismo una persona que tiene diabetes en ese momento y que tiene 15-20 años a una persona que tiene el diagnóstico de diabetes con 80 años. En ese caso la probabilidad de desarrollar complicaciones va a ser mínima y por tanto podemos mantener un control menos estricto. También hay que pensar en la expectativa de vida. Un paciente que tiene por ejemplo un cáncer terminal con una expectativa de vida muy baja no es lógico ni adecuado intentar tener unas cifras de glucemia muy ajustadas por el riesgo de hipoglucemias. Por el contrario una persona que tiene toda la vida por delante en ese caso sí que debemos intentar mantener unas cifras de glucemia y de hemoglobina glicosilada cuanto más bajo mejor. Además es importante la presencia de comorbilidades asociadas. Si hay estas comorbilidades seremos más laxos. También la presencia de complicaciones vasculares establecidas. En esos casos también seremos más laxos y podemos permitir una hemoglobina glicosilada más elevada. También depende el que nos decantemos por un mayor o menor control estricto de la diabetes en base a los recursos y también el soporte que tenga el paciente. No es lo mismo una persona joven o una persona no joven pero que tiene apoyo familiar que una persona que no tiene ningún tipo de apoyo familiar ni social y si tiene una hipoglucemia podría tener repercusiones importantes. Y también no debemos olvidar las preferencias del paciente. Un mejor control glucémico requiere la realización de más controles de glucemia y de más administración de insulina, mayor número de dosis, así como una serie de actuaciones desde el punto de vista dietético y del ejercicio. Si una persona no quiere realizar ese tipo de tratamiento debemos de ser más laxo y debemos de respetar su decisión. Como tratamiento general de la diabetes es decir que se basa en cuatro pilares. Está la dieta, está el ejercicio, está la educación diabetológica y está el tratamiento farmacológico. Respecto a la dieta decir que una persona con diabetes puede tomar, puede no, debe tomar hidratos de carbono. Es un error que muchas veces se comete pensar que una persona como tiene diabetes no debe ingerir hidratos de carbono. Su dieta no va a diferir de la dieta de otra persona, así que deberemos adaptarla en cuanto a los hidratos de absorción rápida que deberán evitarse. Además le daremos toda una serie de recomendaciones para adaptar dicha dieta. Debemos tener en cuenta también las preferencias del paciente y el origen del paciente. Un paciente por ejemplo que provenga de otro país y que tenga otras costumbres también debemos adaptar la dieta que le propongamos a esas costumbres. Por otro lado, otro aspecto importante es el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque reduce las necesidades de insulina, mejora la sensibilidad a insulina y reduce las cifras de glucemia. En general se debe tener en cuenta también al igual que en el caso anterior, las características de la persona. No podemos exigir o recomendar el mismo tipo de ejercicio a una persona que tiene 20 años que a una persona que tiene 60 o 70 años. Además es fundamental la educación diabetológica. Hay que formar a los pacientes, hay que educarlos para que ellos mismos sean capaces de autotratarse. Esto debe ser multidisciplinar por parte del personal facultativo, personal de enfermería, actuación también de psicólogos, de forma que lo que se pretende es que el paciente sepa valerse por sí mismo ante una situación de hiperglucemia, una situación de hipoglucemia y también a la hora de realizar intercambios de alimentos. Por último, fundamental, el tratamiento farmacológico que es lo que nos centraremos un poco más en esta presentación. El que vamos a ver aquí es el tratamiento de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 tiene unas peculiaridades. En la diabetes tipo 1 hay un déficit de insulina. Lo que pretendemos es un control metabólico. Si tenemos un déficit de insulina, lógicamente vamos a tener que administrar insulina porque no hay otra opción terapéutica. Pero además no debemos olvidar lo que he comentado anteriormente, la educación para el autotratamiento, las recomendaciones de ejercicio físico y dietéticas. Dentro del tratamiento con insulina hay que saber que existen diferentes tipos de insulina. Unas insulinas que se llaman prandiales, que son las que se administran cuando el paciente ingiere alimentos, y otras insulinas que se llaman basales. Dentro de las prandiales tenemos los análogos de acción rápida, la insulina lispro, la insulina aspart, la insulina glulisina y la insulina rápida, que también conocida como regular. Dentro de las insulinas basales tenemos las insulinas intermedias, que tienen menor vida media, que son la insulina NPH y la insulina de TEMIR, y que por tanto se deben administrar dos veces al día. Y las insulinas basales largas o de mayor duración, que son la insulina glargina y la insulina de GLUDEC, que tienen la ventaja de poder utilizarse solo una administración al día, además de que tienen menor riesgo de hipoglucemias y menor variabilidad, con lo cual conducen a una mejor consecución de los objetivos. Aquí lo que tenéis representado son las diferentes insulinas con el momento en el que comienzan a realizar el efecto, el pico del mismo y la duración. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de recomendar el número de ingestas y de recomendar también las pautas de insulina. De preferencia serían los análogos de acción rápida porque tienen un inicio mucho más rápido que la insulina rápida, ya que esta habría que administrarla al menos 20-30 minutos antes de iniciar la ingesta para que comenzara a hacer el efecto. Y además la ventaja de los análogos de acción rápida es que su duración es menor, de forma que se evita solapamiento en caso de que el paciente administre dos dosis de insulina. Dentro de las insulinas basales tenemos las de acción intermedia, como la NPH, que presenta una desventaja y es que realiza, aparte de la menor duración, es que tiene un pico. Y sobre todo las más utilizadas son la insulina glargina y la insulina de GLUDEC. No tienen pico y la duración es como mínimo 24 horas, de forma que solo una administración permite el tratamiento. ¿Qué es lo que pretendemos con el tratamiento con la insulina? Pues lo que queremos es semejar o reproducir en la mayor parte lo que sería la secreción fisiológica de insulina, que es lo que tenéis ahí representado. En condiciones normales se produce una secreción de insulina constante para mantener la glucemia dentro de los límites de normalidad, entre 80 y 100 miligramos decilitro aproximadamente. Y además en aquellas situaciones en las que comemos, por ejemplo ahí tenéis representado el desayuno, la comida y la cena, lo que se va a producir es un aumento de la glucemia. Lo que hace el organismo, lo que hace el páncreas, es producir un incremento de la secreción de insulina. Por tanto un tratamiento para la diabetes tipo 1 sería aquel que semejará esta situación. Con las insulinas actuales es relativamente más fácil que con las insulinas que había hace unos años. Se debe administrar por tanto una insulina basal para mantener lo que sería la glucemia constante a lo largo de las 24 horas del día y además una insulina prandial cada vez que el individuo ingiera alimentos que lo que hará es contrarrestar la subida de glucemia. Si la persona con diabetes realiza cinco ingestas deberá administrarse insulina prandial en cinco ocasiones. Eso ya lo debe decir también el paciente, es lo que he comentado anteriormente, en cuanto al número de inyecciones que se quiera administrar. Además debemos, o mejor dicho, el paciente debe modificar la dosis de insulina en base a toda una serie de cosas como son por un lado la cantidad de alimentos que va a ingerir, por otro lado las cifras de glucemia que tiene, las debe ajustar el paciente. Eso se explica también en lo que es el proceso de la educación diabetológica para el autotratamiento. En general la insulina basal se ajusta en base a la glucemia que tiene el paciente en ayuno y la insulina prandial se ajusta en base a la insulina que tiene previa a la ingesta y en la que tiene dos horas post ingesta. Además también debe tener en cuenta, como he comentado, el tipo de alimentos que va a ingerir en cuanto a la cantidad de hidratos de carbono. En cuanto a la administración de la insulina, en la actualidad lo que se utiliza son lo que tenéis en el centro de la diapositiva que son las plumas precargadas de insulina que permiten ajustar la dosis, van de uno en uno. Antiguamente se utilizaban jeringuillas y hay también la posibilidad de administrar la insulina en forma de una bomba de insulina. Esto no está disponible para todos los pacientes pero sí en aquellos los que lo precisan. Además la insulina se debe administrar en las zonas que tenéis ahí alrededor de lo que sería la zona del ombligo, también en los muslos y lo que serían los brazos. Y es importante ir cambiando la zona de administración. También están en desarrollo otras posibilidades terapéuticas como son el trasplante de páncreas riñón y el trasplante de islotes pancreáticos que han avanzado mucho en los últimos años y además está en desarrollo, que es seguro que dentro de pocos años estará ya también disponible, la posibilidad de la regeneración de la célula beta mediante diferentes tratamientos o también la posibilidad de células madre que se diferencien hacia la célula beta. Hasta aquí todo lo que os quería comentar respecto a la diabetes tipo 1. En la siguiente presentación hablaremos sobre el tratamiento de la diabetes tipo 2.